Mejor Unipersonal Musical La ganadora es Dolores Ocampo, con Pez Frente al Anzuelo. Hola, bueno, estoy muy emocionada, les agradezco muchísimo. Como Pez Frente al Anzuelo nació en un living muy tranquilo entre amigos Julieta Petrucci y Hernán Crespo estuvieron al lado mío con todo esto así que son parte de este premio. Y para mí es especial este momento porque tener una hija te cambia toda la vida. Y para mí Vera es lo más importante que tengo. Así que gracias, gracias por este premio, gracias al jurado. Gracias. Hola, sí, estoy muy contenta con el premio, pero quiero hacer una denuncia. Muchos de ustedes dirán, ¿y los músicos? Qué desagradecida, no dijo una sola palabra de los músicos. Por lo menos eso me dijeron ellos. Y la verdad que muy decepcionado con el asunto del premio porque yo lo estaba esperando. Estaba esperando a que mínimamente me agradezca, no solo a mí, sino a todos los músicos que han participado, a la gente detrás de todo esto también. No, 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 lo único que fue, le agradeciste a tu hija que yo la vi y que vino un par de ensayos, pero tampoco el que estuvo trabajando a la par nuestra ni nada. Me cayó bastante mal, en realidad no está todo bien. Yo les insistí, les dije que les había agradecido a ellos, al teatro, a la familia, hasta hice el chivo del sábado que viene, y ellos no me creyeron. No, no lo nombraste, porque capaz te lo acabo de dar por la tele y no lo nombraste nada. A mí me parece hiper injusto. Además, el sábado yo voy a hablar con los chicos y vamos a ver qué hacemos, a ver si seguimos o no. Acá mi descargo. Una grabación completa de mi agradecimiento hecha desde el público, en donde se ve, o mejor dicho, se escucha absolutamente todo, todo, todo lo que dije, sin ediciones. Inclusive mi desvarío final por los nervios que no sabía qué decir por semejante galardón. Imágenes. Hola, bueno, estoy muy emocionada, les agradezco muchísimo. Como pez frente al anzuelo nació un living muy tranquilo, entre amigos, Juliana Petrucci y Hernán Crespo estuvieron al lado mío con todo esto, así que son parte de este premio. Y con él nacieron dos hermosos hijos, Vera Crespo y Facundo Bonet. Así que para mí es un placer, quiero agradecerle a todos los músicos que nos acompañaron, a el Kafka que nos dio un espacio. Tenemos una función especial el 13 de octubre, que están todos invitados. Bueno, la verdad es que estoy nerviosa porque no sé qué más decir. Agradezco mucho a mi familia que está por ahí, que siempre me acompañan, que siempre están cerca. Y para mí es especial este momento porque tener una hija te cambia toda la vida. Y para mí Vera es lo más importante que tengo. Así que gracias. Gracias por este premio. Espero que esto no sea parte de una conspiración de algunos medios para generar un clima desestabilizado en el seno de nuestra querida obra. Y si con esto los músicos se dignan a venir el sábado que viene, vamos a tener una función especial en el Kafka. Lambaré 866, sábado 13 a las 23 horas. Los esperamos para festejar juntos nuestro premio Hugo a Mejor Unipersonal Musical del 2012. Le pese a quien le pese. Ay, qué difícil que está un buen partido a encontrar. Me estoy cansado de buscar. Vengo pidiendo a San Antonio Un candidato de verdad.